que se va a apoyar a su compadre, que es un compadre, y que se lo informa. Fíjate, no lo apresa Juárez, al contrario, le dice, vamos a derrotar a Porfirio. Y cuando eso suceda, puede regresar, aquí tiene su lugar. Y se va Manuel González, y lo derrotan a Porfirio Díaz, no sé si regresó, no sé si regresó, Juárez muere al año siguiente de angina de pecho, ataque al corazón, y queda Sebastián Herotejada, que se convoca a elecciones extraordinarias, y las gana, y entonces queda 1972, 1976, presidente Sebastián Herotejada, pero se va a la reelección, se divide ese equipo, presidente de la corte le disputa a Sebastián Herotejada, y eso ya estaba derrotado militarmente por Porfirio Díaz, y eso lo aprovecha y derrota al gobierno legítimo de Sebastián Herotejada. Se me fue el nombre del que era el presidente de la corte, estuvo acompañando a Juárez, igual que Lerdo, cuando el imperio maximiliano, con sus muy adversas. Tiene un libro muy bueno que yo leí, jurídico, jurídico, donde alega dar sus razones de por qué desconocía a Lerdo, yo creo que se equivocó. Y le abren el camino a Díaz, Díaz es presidente de 1976, 1980, y luego entra su compadre, Manuel González, y luego regresa a Porfirio Díaz y no deja la presidencia nunca más, hasta que la revolución lo derrota. En 1923 tiene lugar el Putsch de Múnich, este también leí un libro muy bueno sobre esto, Intento de golpe de Estado de Hitler en Alemania, en 1923, 10 años después, se hace del poder, pero intentó un golpe de Estado y lo leí, no recuerdo el autor, buenísimo, buenísimo el libro sobre ese golpe de Estado fallido, que lo manda a la cárcel, ahí escribe mi lucha. En 2019 Lula da Silva sale de prisión de Curitiba después de 19 meses en que fue acusado falsamente, hipócritamente, perversamente, de corrupción de un departamento que él ni conocía, ni era de él, ni puso un pie nunca en él. Cuando el fiscal que lo hizo después, parte de su gobierno, el cretino fascista de, ¿cómo se llamaba? El presidente de Brasil que ya se fue, se me olvidó ahorita, lo mete a su gobierno. Cuando Lula decía, tú no puedes demostrar que es lo que está haciendo, efectivamente no lo puedo demostrar y esa es la prueba de que tú eres responsable. Ahora sí que como los de la santa ingresión te echo al agua, si nadas, si flotas es que eres bruja y si te hundes eras inocente. Así estaba este miserable. 19 meses lo mandan a la cárcel, le dice, te disculpe después, no era cierto que fueras corrupto. Todavía hay quien, Bolsonaro, sigue y muchas gracias. Todavía hay quien dice que lo es, lo sacaron de la elección presidencial después del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, también acusada de corrupción por una pandilla de corruptos y hoy es presidente nuevamente de Brasil. Mona y Bridada, hoy va a ganarle a Bolsonaro sin duda. Buenas noches, mi diputado Gerardo, una pregunta, ¿dónde va a ser la reunión en Chicago? No quiero perder y a saludarlo. Pero mañana les digo, porque lo tengo en el teléfono, creo. Sí, Bolsonaro, Leonora ese, muchas gracias. Mañana les digo la agenda de Chicago, ¿no? Se me fue el santo al cielo y como ha estado tan intenso todo hoy aquí, debía haberla tenido, pero mañana estamos todavía en tiempo, porque yo llego el viernes, creo que el viernes llego solo a una reunión. Quiero ir a un club de blues, recomiéndenme un buen club de blues en Chicago, en Nueva York iba yo al Terra Blues, buenísimo, buenísimo. Lástima que no puedo echarme un alcohol ahorita, echarme un borbón, pero sí puedo ir a un buen clubcito de blues y luego saliendo, no vendían nada de comida, solo, no es de la India, cosas así. Saliendo en la madrugada nos echábamos un giro de pollo, la Ema y yo, no, ya se me antojó. Buenísimo, buenísimo, ahí en Nueva York. Fuera, afuerita del Terra Blues, en la esquina. Hagan de cuenta que sales después de oír música y echarnos unos buenos tacos, más o menos. Entonces, pues ya que voy a ir, estoy pensando una noche, echarme ahí una visita a un club de blues, porque además entiendo que hay muy buen club de blues en Chicago. y mañana les digo la agenda de trabajo, que es una, sí, sí, en el metro de Mucho Artista de Blues, sí, hay clubes muy buenos de blues, entiendo que es la ciudad del blues. El viernes llego en la tarde, pero llego solo a una reunión y el sábado sí es. Cambié el regreso para el sábado a la medianoche, todavía estoy viendo si me quedo el domingo o no, me cuesta una lana, es un escándalo, un cambio, 13 mil pesos, o sea, hay boletos hasta menos caros, no, es un escándalo. Pero bueno, o sea, así están las líneas aéreas. ¿Qué tiempos aquellos en que podías hacer el cambio sin costo o de una manera muy, este, muy razonable? Pero el viernes, Emma está ahorita en Pueblo Quieto, se fue para allá, me va a traer mi ropa térmica, todo el blues, sigue la delta del Mississippi hasta Chicago, sí, quiero ir a Nueva Orleans también. Saludos, mi diputado, los hijos de la capital mexiquense Toluca, Rigoberto Cortina. Fíjense que ahorita que dijo capital mexiquense, los actualizo del caso del hospital general de zona de Zumpango, yo voté en contra de esas asociaciones público-privadas en 2009, ahí está el voto, toda la fracción del PT votamos en contra, y resulta que es un hospital de zona privado, no es la primera ni la última persona la que agarran así, y ayer los familiares de esta mujer que estaba ahí, que no tiene síndrome de Down, tiene retraso, es una mujer de 40 o algo, pero como si fuera una jovencita, y resulta que los presionaron, mana, mana, patipitipi, muchas gracias, y firmaron los pagares por 120 mil pesos. Yo les digo, a ver, pero no es que no se oró, que ya la sacáramos, que por favor, pues no que no la podían ver, resulta que sí la podían ver, y se la puedes ver, pues medes comida, es que te revisan, pues a escondida, o les armas un escándalo, les armas un hiperescándalo, pues firmaron los pagares por 120 mil, por 115 mil, porque pagaron 5 mil pesos más, pues ¿de dónde van a pagar en tres meses 115 mil pesos? Van a ir a endrogarse con el usurero de Ricardo Salinas Plegos, si es que les presta, y luego no van a poder pagar, y se van sobre los avales, no, o sea, tenemos que revisar eso, esos hospitales privados, disfrazados de hospitales públicos, miserables, negaban la comida, bueno, los acabaron obligando.